¿Cómo interpretar? Hay teorías literarias que se nos presentan como un fármaco, con pretensiones de contrarrestar y neutralizar los efectos literarios provocados por determinadas ideas contenidas y formalizadas en los materiales literarios. Nada puede haber más siniestro en este sentido que el papel del intérprete. El propio Nietzsche decía, se preguntaba, ¿quién es el intérprete y qué poder pretende obtener sobre el texto? Lo cierto es que el lector interpreta para sí y el transductor interpreta para los demás. En este capítulo de la crítica de la razón literaria voy a referirme al concepto de transducción literaria como uno de los procesos fundamentales de la interpretación de la literatura y de la cultura de nuestro tiempo. En primer lugar, me ocuparé de justificar la importancia de la transducción literaria dentro de las posibilidades de la semiología, plenamente reinterpretable desde la agnosiología circularista de la teoría del cierre categorial, que ofrece al materialismo filosófico como teoría de la literatura, que ofrece al materialismo filosófico como teoría de la literatura, interpretada en la crítica de la razón literaria, uno de sus mejores soluciones. En primer lugar, me ocuparé de justificar la importancia de la transducción literaria dentro de las posibilidades que la semiología, plenamente reinterpretable desde la agnosiología circularista de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, ofrece al materialismo filosófico como teoría de la literatura, tal como la hemos expuesto en la crítica de la razón literaria. En segundo lugar, trataré de justificar esta verdad circularista dada en todo proceso de transducción literaria, punto de regreso y de progreso en el itinerario dialéctico de construcción, transmisión y transformación del sentido que determina la interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. En tercer lugar, desde los presupuestos de la semiología y del materialismo filosófico, delimitaré el concepto de transductor en el contexto determinante de la ontología de la pragmática literaria. Finalmente, en cuarto lugar, me referiré al caso particular del proceso de transducción en la literatura teatral, como ejemplo singular y específico de obra de arte que exige, ontológicamente, la presencia de un ejecutante intermedio o transductor inherente al proceso mismo de su construcción, comunicación e interpretación. En suma, el intérprete o transductor es el ser humano o sujeto operatorio que ejecuta el acto de la transducción, consistente en interpretar para otros, mediante diferentes procesos de transmisión y transformación de sentidos, ideas y conceptos, una serie de materiales literarios que son objeto de referencia institucional, académica o mercantil. Frente al lector, que interpreta para sí y consume los materiales literarios, el transductor interpreta para los demás y condiciona ante terceros la recepción e intelección de la literatura. El transductor es el sujeto operatorio que, como intermediario, forma parte del proceso mismo de la pragmática de la comunicación literaria, al repercutir en su desarrollo de forma determinante, pues dispone, funcionalmente, de medios decisivos para su difusión o censura, y actúa en el curso del proceso comunicativo no sólo bajo sus propias competencias y modalidades sobre las formas y posibilidades de comprensión del público receptor, sino también en nombre de un organismo político, el Estado, institución académica, la universidad o lobby financiero, editoriales, prensa, publicidad, grupos económicos. A cada uno de los agentes que intervienen en el proceso comunicativo corresponde el ejercicio de una función. El intermediario desempeña indudablemente una función de mediación, es decir, de transducción, transmisión más transformación, entre el mensaje, que sale de manos del autor, y el público receptor, de modo que el esquema es emisor, flecha, mensaje, flecha, transductor, flecha, receptor. Téngase muy presente que el lector interpreta para sí y que el transductor interpreta para los demás. Y a partir de estos criterios vamos a adentrarnos en las teorías literarias que se focalizan en el transductor. Música 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 Música